Hola, soy Carolina Cano, he venido al Estudio 92, a ver a Bruno, entren al Estudio 92.com, un saludo para todos. ¡Qué bonito! Ahora dice Carolina. Estoy agradecida, muy agradecida, bastante bien agradecida, por esta presentación. Pero lo mejor de todo es que casi que tenemos la misma voz. Casi, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Bastrullo! ¿Lo conoces? ¿Es el Bastrullo? ¿De dónde lo conoces, Carolina? De la radio, ¿puedes ver uno? ¿Tú qué crees? ¿Que lo escucho? El Pastrullo es un famoso. La vez pasada vino la Gisela Ponce de León. ¿También lo conocí al Pastrullo? Se la quiso a usted. Quería agarrarle sus cositas a Gisela. Carolina, qué lindo que estés aquí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Me gusta bastante este ambiente. ¿Quieres saber qué es la radio? Aquí quisiera. Me gusta, entonces. Carolina, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una obra que se llama Madrugada, que de hecho acaba el lunes. No. Yo te cuento que sí. Carolina. Yo te cuento que sí. ¡Qué pena! Sí, vienen solamente viernes, sábado, domingo y lunes. Y lunes. Y lunes. Y lunes. Para ir a ver la que se llama Madrugada, que está en el Mali. ¿Y de qué se trata Madrugada? Bien chico. Tú eres una chica que no conoce mucho las Madrugadas. No, yo no. Tú. Pero, este, bueno, es una historia de amor. Ya. En donde este chico. ¿Qué chico? De pueblo. Un chico de pueblo. Un chico de pueblo. Ya. Se va a buscar el amor de su vida que va a Lima. Ya. Para ser el Yaquichana, que es un ritual que te hace en este pueblo pequeño. ¿Te hacen a ti el Yaquichana? No, no. ¿A quién? A esta chica. A todos. Este chico va a buscar a su chica que se fue a limenizarse. Ok. Entonces, en el recorrido. Qué mala idea limenizarse, ¿no es cierto? Mala pues. Mala idea. Mala, quédate en tu pueblo. Sí, mejor para Vietnam. Pero quería estudiar sus estudios profesionales. Es progreso. Sí. Ya. Mala y se le deberían ser por uno de los tres. No, bien chiste sería. Bien chiste sería. Bien divertida. Por favor, ven. Por favor, ven. ¿Cómo sería? Oye, hay un club de fans de esta sociedad, Carolina. Hay. Hay. No, ¿verdad? No, bueno, hace siete años que no existe la serie, pero hay un club. Siete, no. ¿Cuántos años? Cinco, creo. Tú eras chiquita, Carolina. Yo era niña. Eras una niña. Era en el 2006, ¿puede ser? ¿2006? Esa sociedad. O siete, siete. Puede ser, ¿no? Carolina, pero la gente te etiqueta a ti de chica así de la high society. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Si tú tienes tu barriazo. Es mi color de cabello. Es mi color de cabello. ¿Tu color de cabello blondo? Sí, solo por eso. Pero tú tienes tu barrio, Carolina. Yo tengo mi barrio linceño. Lince, pues. Yo te iba a dejar ahí. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Como tres. Como una. Bueno, Carolina, y cuéntame, vamos, ¿de qué quieres hablar, Carolina? Bueno, quisiera hablarte un poco acerca de... Madrugada, tal vez. Vamos a seguir, porque la primera parte yo la he interrumpido mucho. Mucho me he interrumpido y yo no he podido explicarlo. Entonces, Madrugada se trata de este chico que sale a Lima a conocer a esta chica. Vamos a practicar la sintaxis. La sintaxis. No la sinopsis. No, la sintaxis. La sintaxis, ok. Mira. Mirame, mirame. Mirame, vamos a ver. Nosotros hacemos ocho fiestas. Ocho. Bien divertido. Somos quince actores y la mayoría de los quince, la mayoría de ellos, hacemos varios personajes. En cada fiesta distinta hay un personaje distinto. Bueno. Y entonces ya, tú haces de chorar en la casa de mis padres. Qué obvio. Oye, atención a toda la gente. En verdad, aviso del servicio público de la comunidad. Hay unos basuras, malditos, bastardos, hijos de la gran fruta, que están llamando a las casas. Y entonces le dicen a la gente que le contesta, generalmente son a las colaboradoras del hogar. Oye, el señor de la casa está diciendo que lleves el televisor a tal sitio. Y entonces la chica que trabajaba en mi casa ha quitado con su manita los pernos del televisor que estaba ahí pegado en la pared, en el rack. Ha quitado con su manita, con su manita chiquita, todos los pernos. Se ha subido al taxi, se ha subido al taxi con el televisor grande, largándolo, en casa. Y lo ha llevado a un centro comercial que le dijo, ladrón, ven aquí me lo entregas. Ay, Dios, es un taxi. En mi casa ya no hay televisor. Se lo llevó la chica. La tía aquí ya no tiene que ver. Y ahora... Y ahora, pues, es un avicio para que la gente no sea tan crédula. Avicio importante. Avicio. 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 Avicio.